¡Hoy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Estamos en el mapa de consulado, amigos y amigas, vamos a pillarnos, a ver qué nos podemos pillar, tío Una, una blusa, no me, no me quiero pillar, la verdad Eh... nos pillamos un maestro, tío, me apetece utilizar maestro, lo que pasa es que nos vamos a tener que quedar en punto, ¿no? Que eso es un poco perezote Pero bueno, vamos a hacerlo, y me voy a poner la mira, está un poco random, la verdad ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo más, a uno directo más, yo estoy completamente loco Acabo de llegar a casa, ¿vale? Acabo de llegar a casa, he comido y he comido unas buenas lentejas, tengo que dejarlo claro Con salchichas, con tomate frito de segundo plazo, así que la verdad que bastante, bastante bien Eh... y nada, he llegado del instituto, la verdad, eh... muy bien, estoy muy contento, pero voy a decir que estoy bien, la verdad Con ganas de hacer cosas, y... y nada, eso, aquí estamos, grabando un nuevo vídeo más aquí para el canal, obviamente Eh... gente, comentaros de que hoy, eh... si mal no me equivoco, o no, si mal no me equivoco, no Hoy habéis tenido un episodio nuevo de Trudato y Amante, lo tenéis por ahí ya disponible, obviamente Antes de que se haya publicado este... este vídeo, y... Menos mal, y... eh... bueno, lo tenéis ahí disponible, es el episodio número 10 Donde ya nos dan rango, ¿vale? Donde ya nos dan rango Y, pues bueno, eh... veis, eh... en qué rango hemos clasificado, ¿no? Así que nada, lo tenéis por ahí disponible, amigos Gracias a todos por el apoyo que está llevando la serie Y gracias a todos por, eh... yo que sé, ¿sabes? Por, por... yo que sé, la verdad, por estar ahí Ya sabéis que una buena suscripción y un buen like a este vídeo se agradece muchísimo Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a ver qué podemos hacer Ayer, tengo que decir que fue un día de mierda Tengo que decir que fue un día de mierda, uno de los peores días que he tenido No sé si en todo el año, pero en los últimos meses Y la madre que me parió, tío, la madre que me parió Pero, eh, ya estoy en un día nuevo Y la verdad que hoy estoy contento, estoy feliz Estoy feliz y estoy contento Porque, eh... no sé Esto y eso, no, no Vale Ok Ayer, eh... Qué puto pesado, de verdad, eh La madre que lo puto parió, tío Es un pesado y cuidado, tío ¿Malo? ¿O qué? ¿Malo? No, cabrón A ver tu puta madre ¿Malo? 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 Está muy tocado eso Mmm, qué pena, tío Me pensaba que lo mataba, eh Me pensaba que lo mataba Eh, no sé cómo no dejé injured por lo menos al tío que pasó La verdad Pero eso, tío Ah, qué mala suerte, tío Qué mala suerte Mi equipo es una mierda Eh... Así que, bueno Intentaremos hacer algo, ¿no? Como podamos Y nada, chavales La verdad que eso Eh... la verdad que eso Ayer fue un día De verdad Un día de mierda Que no os hacéis una idea Pero me dormí a las nueve y media de la noche De verdad Me dormí a las nueve y media de la noche Y hoy Me levanta nuevo, tío Soy una persona nueva Soy una persona Diferente Me gusta La verdad Me gusta porque Estoy bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy con las energías Estoy con la energía Repuesta Por así decirlo, ¿no? Entonces La verdad que Sí, la verdad que Joder Hay veces que Tienes que tener días de mierda Para realmente Yo que sé ¿Sabes? Sentirte bien Al día siguiente ¿No? Y sentirte bien Ya para muchas semanas ¿No? Y... Y es así Es así De verdad Es así Eh... Así que nada Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa, amigos No, tampoco se puede decir mucho más La verdad Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Porque es que de verdad La anterior ronda Vaya putísima mierda de ronda Literalmente ha muerto mi equipo Eh... Entero Me he quedado Yo solo en garaje Bueno Me podían pusear por amarilla Me podían pusear por el bridge No sé Me podían literalmente Eh... Matar Desde cualquier lado, ¿no? Entonces la verdad que ha sido Un poco XE, ¿no? El de varios Pero bueno Ponen dos carciales en la puerta Y de delante Hay un escudo El nivel de nuestro equipo, amigos Eh... Maravilloso La verdad Y... Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Si nos podemos llevar Una kill a kill rápido O nos pueden matar Que también está esa posibilidad, ¿no? Vale También está esa posibilidad, ¿no? Ok Ese tío Me gustaría Vale Ese tío Me gustaría Matarlo Pues no he matado Porque soy realmente malo Vale Ok No me jodas, bro Están matando, tío A los de nuestro puto equipo Que están dentro del puto, tío Vale Increíble Vale Vale Ok Este es un... Un este, ¿no? Perfecto Vamos a ver si lo puedo matar Ok Oh, qué pena Malo Ok De momento aquí estamos bien Tengo al Cermet aquí arriba Pero de momento aquí estoy bien Malo A ver si puedo matar al... Al este Porque me va a tirar la... La esta Un segundo Porque me va a tirar Bravo Me la voy a jugar Este reánimo, amigo Malo No le puedo pusear Tienen abierto esto Malo Pero no puikían, eh Qué barbaridad Pues toma Increíble, tío El tío a la derecha del todo Vaya barbaridad O sea, tío Increíble, macho Increíble Me podría haber matado mucho antes Pero bueno El tío la verdad que Se lo ha pensado y lo ha hecho con calma, ¿no? Increíble, tío Bueno, maravilloso La verdad A ver Eh... Hay mucho que comentar Son bastante pushys, ¿no? Los del otro equipo incluso Bastante pushys La verdad que son Como la Frost Que literalmente le podría pusear ahora Y cargárselo muy fácilmente Prefiere esperar Bueno, también te lo puedo llegar a comprar Y está bien El tío te va a entrar Creo que no sabes que estás ahí Bueno Te lo cargas Cuando entre Ya está La cuestión Es que ahora cuando entre Te lo tienes que cargar Vale Ya está Te lo has cargado GG Está muy bien Perfecto Bien No queréis hacer lo otro Porque eres Yo sé Porque eres muy pushy O no te apetece hacerlo Lo entiendo Pero por lo menos que cuando te entre El tío que Obviamente no sabe que estás ahí Pues si no te hubiese jugado de otra forma Eh... O te hubiese intentado diferentes cosas Pues obviamente Que por... Que mínimo Que por lo menos matarlo ¿No? Así que bueno Bastante guay A ver, gente ¿Qué nos ponemos? Eh... ¿Qué nos ponemos, tío? Eh... Nos ponemos una clase A tomar por culo, tío A ver, nos podríamos poner una clase O nos ponemos un bandit Lo que pasa es que me van a pusear amarillas ¿No? Quizás O me van a sacar a un flores Es que son unos hijos de puta de cuidado, eh Es que la madre que los parió Me va a poner un mozi, tío Me va a poner un mozi Me da absolutamente igual todo Entonces eso La verdad Buah Hoy gente Hoy gente Eh... Bueno, en verdad no lo voy a decir En verdad no lo voy a decir Porque, joder Son cosas privadas Es que sabéis que pasa Que yo muchas veces aquí Pues vengo a desahogarme O también vengo a contar mis mierdas Mis cosas Mis tonterías Con vosotros, ¿no? Porque, joder Llevo toda la mañana afuera Tal, no sé qué Vengo cosas que me gustan Vengo cosas que no me gustan Eh... Y me gustaría decirlas Porque me gustaría decirlas Pero tampoco Tampoco... No sé Creo que no es el momento Obviamente Sabéis, no Pero sé que es cierto que Que también es algo Que creo que es muy bueno En ese sentido De que Soy muy real En ese sentido Y creo que Y muy natural ¿No? Con vosotros Y eso Joder Me mola serlo Pero Ciertamente hasta Tipo Obviamente hasta cierto punto Tampoco voy a contar ¿Sabes? Pero Pero eso La verdad Yo qué sé Eh... Pero nada Sin más Os iba a contar una cosa Pero realmente No hace falta que la sepáis Es una cosa Minúscula Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Me voy a subir para Rula con la Aruni Tío Me voy a subir para Rula con la Aruni Oye por cierto Se ve todo bien y demás Yo creo que sí Buah Eh... De verdad Esto sí que os lo voy a contar Tío Estaba resfriado Y tío Ya no estoy puto resfriado O estoy muchísimo menos Tío De verdad Qué puto feliz me hace Tío Se ha puesto De gente que conozco Resfriada Tío Es que claro Ahora llega la temporada Esta de septiembre Que empieza a hacer Un frío de la hostia En ciertos casos Y en otro momento Empieza a hacer Una calor de la hostia Entonces no hay Como punto medio ¿No? Entonces claro Nosotros nos confiamos Y claro Pues cuando viene Una fuerte Pues obviamente Tu cuerpo no está preparado Y se come una polla ¿No? Y la gran mayoría Tío De gente que conozco De verdad Resfriada Pero resfriada Hasta tal punto De estar jodido ¿Sabes? Mucha gente Se puede ver la friada Ahora tío Muchísima Muchísima Qué barbaridad Bueno Ok Eso está fuera No creo que está Arriba Arriba No está Tachanka Está fuera Lo que pasa es que Está arriba del balconcito Y tú pues Pues lo ves así ¿No? Creo yo Vaya Si no Vale Quiero proteger La zona esta Igualmente Tachanka No hace para cortar Simplemente ¿No? Mío Mío No llega el C4 Ni de coña No Sería un C4 Mi tocho Yo creo No me jodas Tío Te van a pusear Amarilla Porque el Tachanka No lo está mirando Tío El puto Tachanka No lo está mirando Tío Claro Han comido Claro Archivaje El mato No me voy a dejar En serio Tío Nah Qué barbaridad Puto pussy De mierda Asqueroso No Si todavía Me siguen Droneando Serán cerdos Tío Es que Es increíble Qué putos Pusis de mierda Son Tío De verdad Que estás En una Puta Blanca Tío Que eres Un puto Plata De mierda Loco Me cago En tu Puta Madre Tío Puto Freque Sale A la Calle Tío Joder Me cago En tu Puta Madre Loco Yo que sé Conoce Gente Habla Con la Gente Y yo que sé Para que te des Cuenta De tu Problema Tío Hostia Joder Qué putísima Mierda Tío De verdad Jugar así Tío Me va a pegar Un puto Rusión Me va a sudar Toda la Polla Tío Me va a pegar Un puto Rusión Me va a sudar Toda la Polla Me voy a poner Una puta Sofía Ya está ¿Dónde está La Sofía? Aquí Ya está Vamos a pegar Sus rus Por atrás Amigos Me da igual Donde estén Si están arriba O están abajo Pero yo voy a ir Por visa A no ser Que tengan La trampilla Abierta Como tengan La trampilla Abierta Me van a Joder Pero Bueno Es lo que tienen Es lo que tienen La verdad Y vosotros ¿Qué? Amigos Todo bien Todo mal Una cosa que sí Os voy a decir Es de verdad La cantidad De idiotas Que veo En el instituto Es una barbaridad La cantidad De imbéciles Que veo En un instituto Es realmente Increíble De verdad Es Es Apoteósico Pero bueno Yo como soy una persona Que siempre ha ido A su puto rollo No me cuentes Tu puta vida Literalmente Es como que me lo guardo Para mí Pero es que De verdad Pasa esto Que idiota es De verdad Es que tiene cara De ser imbécil Ya solo por como habla De verdad Es que es increíble Es increíble Estoy así Literalmente Todo el puto día Todo el puto día Que estoy en el puto instituto Literalmente Mi cabeza está pensando Eso Mientras tanto Está hablando Pues yo que sé Con otra persona Pero mi cabeza Está pensando en eso Ya os lo prometo Es que es una barbaridad Tío Es increíble La cantidad de niñatos Y de idiotas Que hay Tío Que puta barbaridad Luego te vas Pues eso A los grados Al grado superior Sobre todo Me queda flipado Porque en el grado superior De electricidad El grado superior De electricidad Que llego yo Bueno Llego yo Llego yo Con 17 años Al grado superior De electricidad Bueno pues Me he encontrado Literalmente Abuelos Bueno me he encontrado He visto Que hay Gente No sé cuántos Ya tendrá Esos señores Pero la madre Que los parió Es increíble De verdad Pues si Estás aquí Amigo mío Claro Si es que hay que hacer esto ¿Has visto lo fácil que es? ¿Has visto lo fácil que es? Eso está en yo Pues no No está en yo No Mátala bro Mátala ya Hostia A un toque coño No Si te matará A ti también Pedazo inútil Bro Hay un tío atrás Pero 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 de verdad Pero de verdad Vamos a perder esto Por eso un conector guys Tipo ¿Quién me ha estado disparando? Es el lesión ¿El lesión está abajo? ¿Qué coño hace el lesión? El lesión está abajo ¿no? Bueno 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 Lo del fute está fumando Por cosa El lesión está abajo ¿no? Exacto Están amarillas ahora ¿Qué hace? ¿Qué hace el fute? ¿Pero qué hace el fute? Ah pues no Yo digo Literalmente se va a suicidar este Era el orich Estuvo increíble Estaba abajo el orich Tú Qué barbaridad Bueno me voy a pegar otro ruso ahora Me voy a pegar otro ruso ahora Tío este pavo me ha recordado Cuando jugaba con el fute Con la ACO Al principio del juego tío Es que ha sido muy mood De ese rollo ¿sabes? Y nada eso De verdad Es increíble Me ha sorprendido eso tío Que joder El grado superior Las clases Las dan En el mismo edificio Donde yo estoy dando Grado medio ¿no? De electricidad Esto es mi segundo año ya Y joder Había gente Que a lo mejor Tenían Treinta palos Tenían treinta palos Treinta y cuatro palos Cuarenta palos Fácilmente Una barbaridad Yo te lo prometo Hostia puta Yo joder La madre que me parió Qué vida más dura Ha tenido que tener ese señor Coño Es que a ver Esto siempre suele Creo yo Esto siempre suele ir De esta forma O es que a ti En tu puta vida No te ha gustado trabajar Y antes como había trabajo Para absolutamente todo el mundo Pues obviamente Te pusiste a trabajar Y a ganar pasta Como un cabrón Pero claro Obviamente el tiempo avanza Te has ido haciendo mayor Y te has quedado sin trabajo Por X o por Y Bueno por X o por Y No Porque no tienes Ningún tipo de titulación Y claro Pues ha llegado El punto en que sí A lo mejor ganabas Mucha pasta antes Sin tener una putísima mierda Pero ahora pues Necesitas un título Básicamente O Que en este caso Te fuiste De los estudios Por necesidades obvias De que obviamente Pues tu padre O tu madre Lo necesitaba O cualquier cosa Siempre Por lo menos Yo gente que he conocido Siempre es de ese palo Entonces pues eso La verdad Pero es increíble Me queda loco tío Joder La madre que me parió Yo no sé Como voy a estar ahí Con 17 años Y al lado Un tío que podría Perfectamente ser mi padre Es increíble De verdad Este curso Yo en el curso que estoy Soy el más pequeño Soy el más pequeño Hay un chaval también De mi edad Pero claro Yo como cumplo el 23 Soy el más pequeño Soy el más pequeño Siempre he solido ser El más pequeño Siempre Por eso Porque cumplo El 23 Soy el med Y como cumplo el 23 Pues siempre soy el más pequeño Entonces Pues lo que os he dicho Pero es increíble Es increíble La madre que me parió Vale Vamos a ver Cómo está esto ¿Dónde está la valquiría? Somos 3 ya para 5 En serio Qué barbaridad Bueno Me voy a quedar yo aquí Me la voy a jugar Bueno Si el juego Vale Estás aquí abajo Perfecto A esta valquiría Creo que la he dejado Yo tocada al principio Creo que la he dejado Yo tocada al principio Con el prefer Tan malo que he hecho Pero bueno Muy equis Muy equis Entonces es lo que os digo Me ha resultado Eso un poco raro Un poco raro No porque hay una persona En mi clase Hay un chaval En mi clase Que tiene pues eso A un conocido A un conocido Estudiando En grado superior Y hostia Eso es la clase De grado superior Y me dice Si, si Joder Si solo hay putos abuelos Y me dice No, no Si literalmente Es increíble ¿Sabes? No, no Es que es una barbaridad ¿Sabes? Tú imagínate Tú imagínate Una persona Es que Tú imagínate Una persona De 45 palos Que literalmente Que esa persona Sabrá hacerlo Y se haya metido Lo que os he dicho antes Se haya metido A grado superior Para tener la titulada Más que nada Porque obviamente Sabrá hacerlo O a lo mejor no Pero la gran mayoría Suelen saber Algo Tú imagínate Una persona De 45 palos Que literalmente Que literalmente Hay un profesor El profesor es que Encima que hay allí Que nos dan a nosotros Son profesores de puta madre A mí me gustan todos Algunos con sus más Y con sus menos Todos tienen su manera De explicar y demás Pero son todos muy buenos Al final Te acabas Sales de ahí Diciendo Joder Qué buen profesor he tenido Y tú imagínate Pues eso Un profesor Explicándole A un tío De 45 palos Cómo se hace Una conmutada O cómo se pone Un enchufe O cómo son Los contactos Directos E indirectos O cómo es Un pulsador Cerrado Y abierto Tú imagínate eso Imagínate eso No sé Supongo Pero bueno Al final Es lo que tiene ¿No? No aquí Pues no te premian Obviamente Por lo que sepas Si no te premian Por las titulaciones Que tengas ¿No? Entonces bueno Pues es lo que tiene Es lo que tiene La verdad Yo saldré Yo saldré Con 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 el superior Si obviamente No repito curso Saldré con 19 años 19 años Sería todavía un bebé La verdad Un crío pequeño Bueno no Con 19 años Tienes pelos en los huevos Tengo que decirlo Pero Pero eso 19 años Se iré estudiando Obviamente Porque Pues quiero seguir Teniendo más títulos Que matarlo Obviamente Pero Pero es ¿No sabes? Uy Casi pillo a este Tío Que me ha saltado aquí ¿Sabes? Que perro A ver voy a Bueno Primero voy a dronear A ver si hay una persona aquí Y la puedo matar No hay nadie ¿En serio? Uh Hay una persona aquí justo Se ha comido el cepa No me lo Ah no Se ha caído No me lo puedo creer Hay un tío aquí tío A ver voy a ver si puedo matarlo A ver si se acerca A romperme el drone Increíble Increíble Lo del pavo este tío Se ha muerto Mala Se ha muerto de caída Me ha pasado mucho eso Vamos a tener una persona ahí Yo creo Si Tengo un tío ahí Lo voy a matar Y What? No te he matado Si estás ahí bro Uh Está piqueando el perro A ver si lo mato Vale se ha ido Está en la rotación Se ha metido este ya tú Qué barbaridad No Bueno Vale Eh Voy a Voy a entrar al baño Voy a entrar al baño Porque creo que tenemos a la No sé dónde está Obviamente Pero Creo que vamos a tener Una persona en amarillas Vale Voy a entrar bro Me suena la polla Tenemos una persona en amarillas Chil Chilindrina Chilindrina bro No me vas a piquear En serio Soy realmente malo Tengo que decirlo Doy bastante pena De hecho Doy bastante pena Tengo que decirlo Doy bastante pena Pero bueno Bien La verdad Bastante bien Perfecto Bueno pues no sé Cómo se han metido a punto Pero se han metido a punto Vamos a pasar directamente Con la ronda Yo creo ¿no? Si Vamos a pasar directamente Con la ronda Y ya vemos lo que hacemos Vale vamos allá amigos Están abajo Vamos a ver si podemos Tomar esto rápido Tenemos un tío aquí Yo creo Exacto Vale Eh Vale te lo abro Estaba poniendo la puta Esta en la trampilla Ya me puto jodería Bueno Vamos a quitar esto Es increíble Llego tiempo sin ver eso Llego tiempo sin ver eso La verdad Bueno vamos a ver que tal Tienen Kazkan aquí Tal Va a pusiar una persona Para atrás Yo creo Obviamente Vale De momento tiene a Zamis aquí Perfecto One is on kitchen And one is on car Vale Perfecto Bueno One is on the bank It's on the bank It's the last one On car Yeah ¿Me vas a subir Amarilla? Bueno Me gusta Qué buena a tú No he hecho nada Literalmente creo que no le he dado un tiro Pero por lo menos la he conseguido extraer Aunque sea Así que bastante nice A ver Yo creo que un tiro sí que le hemos pegado Pero bueno Bastante Bastante Vale Pasamos con la defensa Vamos a ver si podemos finiquitar esto Vamos allá Vea va Vamos al lío tú Vamos al lío Vale Oficina de consulta Vamos a ponernos Bueno Nos ponemos un lesión o algo Y nos salimos a romear por ahí Y nos cargamos al tío que esté en dobles Y demás Yo creo que sí Vamos a hacer eso Me apetece incluso Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vea va Estoy muy contento Tengo que decir que estoy bastante contento Con todo Ya sé que lo he dicho al principio y demás Pero estoy muy contento en general Por Por todo tío Por Creo que las decisiones que he llevado hasta el momento Dadas Creo que han sido un acierto Tanto en mi vida Como Como aquí en YouTube La verdad Bueno aquí en YouTube Realmente creo que podría cambiar todo Pero creo que Joder Es mejor como lo estoy llevando ¿Sabes lo que te quiero decir? Se queda a la larga Pues obviamente Es que A ver Si quiero cumplir objetivos con YouTube Chavales Con R6 A largo plazo No se va a conseguir ¿Vale? Tipo Perdón A largo plazo no A corto plazo ¿Vale? Obviamente No se va a conseguir Veremos a ver la temporada 4 Ojo con la temporada 4 Porque la temporada 4 Viene con muchísimo contenido No se si lo sabéis Pero el tema de las nuevas Ranked El nuevo sistema Ranked El tema del crossplay Cross progression entre consolas Más cositas Eventos ya que se quedan para siempre en R6 Ojo con la temporada 4 Pero Si que es cierto De que una cosa Para ser realistas A corto plazo YouTube YouTube Con R6 No me va a ir Bien Como tal No me va a ir bien nunca ¿Vale? Porque es así ¿Vale? Y nunca me voy a poder dedicar a YouTube Si sigo haciendo R6 Yendo como va ¿Vale? Eso es así ¿Podría probar otras cosas? Por supuesto Podría probar otras cosas Pero Pero Por Tipo Joder A lo mejor es algo negativo En una persona Pero es que yo soy orgulloso Soy una persona orgullosa En ese sentido Y quiero Que Con un juego como R6 Quiero que con un juego como R6 Pueda cumplir mis metas ¿Entendéis? ¿Sabéis por qué? Porque Joder Es un juego que Llevo jugando desde los 9 años Es un juego que le tengo muchísimo cariño Aprecio Lealtad también Por el hecho de que Tío Siempre me ha volado Es que siempre me ha gustado este juego Es que no hay otro juego como R6 En mi vida De verdad No lo he conseguido encontrar Si lo hubiese encontrado Ya os aseguro yo Que me lo hubiese dejado En serio Os lo habido completamente en serio Pero es que no hay un juego como R6 De verdad No lo he encontrado todavía Y En serio Tipo Si hubiese otra cosa mejor que esto Que a mi me guste tanto como esto Yo ya os aseguro Que lo hubiese dejado Que lo hubiese dejado Que pena tío Si hubiese salido por abajo Me lo cargaba Aunque estaba en una altura Que yo creo que le daba tiempo suficiente Como para ir Abajo Y No tal ¿Captáis? Lo he hecho de donde Windows Creo que acabo de enterar Me pensaba que éramos 4 para Para 2 Incluso 4 para Si 4 para 2 Ese La verdad No me he fijado en el este Me ha motivado Me ha motivado chavales Tengo que decirlo Bueno entonces Lo que os digo Es que a día de hoy tío El R6 Lo he Para mi jugar R6 Todos los días tío Lo veo algo normal Sabes lo que te quiero decir Ya lo veo como Is on yellow Is on yellow Frost Como que Que lo he normalizado ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y repito No hay otro juego Como el R6 Tío Que conozca Que me guste tanto Entonces obviamente Si Podría cambiar mi canal YouTube Y podría hacer que Que me vaya muchísimo mejor Por supuesto Porque yo creo Que tengo Que sé lo suficiente Como para que me vaya bien Como para saber Que me puede ir bien ¿Entendéis lo que os quiero decir? Obviamente Que luego eso vaya a ser Tipo que luego me vaya a ir bien Que yo pueda estar seguro De que me vaya a ir bien Luego no significa Que me vaya a ir bien Eso Obviamente Hay que tenerlo claro ¿No? Pero Claro Es eso tío Pienso que con el R6 Estoy en mi zona de confort En ese sentido Que por supuesto En algún momento Habrá que salir En algún momento Habrá que salir O Que esa zona de confort Merezca la pena Que puede pasar también Es muy improbable Pero puede pasar también Entonces bueno De momento Chavales Estoy contento como estoy Y la verdad Que estoy feliz Así que nada Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo La ex suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.